Según el Instituto Meteorológico Nacional, la zona de convergencia intertropical permanece muy activa posicionada sobre el territorio nacional, situación que genera un alto grado de inestabilidad y humedad. Eso favorece la presencia de cobertura nubosa y precipitaciones en este día. Desde tempranas horas de este martes se mantiene nubosidad entre parcial y total. Detallaron que algunas lluvias se presentaron en la península de Onza montos menores a 10 milímetros, por lo que en el Pacífico las lluvias pueden prologarse hasta avanzadas horas de la noche. De ahí que piden a la población tener cuidado con los niveles de saturación de suelos elevados, precaución por saturación de alcantarillado, precaución ante posibles inundaciones, prevención ante tormenta eléctrica y buscar refugio en un sitio seguro en caso de presentarse o de percibir fuertes ráfagas de viento cerca de las nubes de tormenta, debido a la posible caída de ramas de árboles, tendido eléctrico, entre otros. Gracias por ver el video.